Curso de Internet Unidad 5 El correo electrónico En esta unidad veremos una introducción, la estructura de un correo, el webmail, los clientes de correo, los virus que se propagan a través del correo electrónico y el spam o correo no deseado. 1. Introducción El correo electrónico o email es una forma de enviar mensajes entre ordenadores conectados a través de Internet. El email es como un correo tradicional, manda su mensaje y este se almacena en el buzón del destinatario hasta que es abierto y leído. Las direcciones de correo son únicas y siempre siguen el formato nombre arroba dominio. Junto con el mensaje es posible enviar archivos adjuntos como ficheros, documentos, imágenes o presentaciones. Hay dos formas distintas de gestionar el correo. A través de un cliente de correo que descarga los mensajes en tu ordenador como Windows Live Mail o Outlook. Y a través del webmail que te permite consultarlos desde cualquier dispositivo porque tan solo requiere tener instalado un navegador. 2. Estructura de un correo Tanto si utilizas un cliente de correo como webmail, la estructura de un correo es la siguiente. Existe una bandeja de entrada que contiene los correos que recibimos. Los elementos enviados son aquellos correos que nosotros mismos hemos enviado. Los elementos eliminados son aquellos mensajes que hemos borrado. Borradores es cuando redactamos un correo pero no lo enviamos porque pensamos seguir editándolo. Suele guardarse en esta carpeta provisionalmente hasta que es enviado o eliminado. El correo no deseado es el almacén de mensajes publicitarios o comerciales. 3. Webmail El webmail es básicamente un correo accesible desde la web. No es necesario tener un cliente de correo instalado en el ordenador. Tiene prácticamente los mismos elementos que un programa de cliente de correo. Los mensajes se almacenan en el servidor. Existen cuentas de webmail gratuitas y con mucho espacio de almacenaje, por ejemplo gmail. Los clientes de mensajería instantánea suelen ir asociados a cuentas de webmail y te avisan al instante de cuando se recibe un correo nuevo. 4. Los clientes de correo Para utilizar el correo debemos instalar y configurar un programa. Esto hace que se utilicen más en el ámbito laboral. Los clientes más utilizados son Outlook, que tiene un coste, Windows Live Mail y Thunderbird, que son gratuitos. Normalmente estos programas descargan el correo en tu ordenador, donde se almacena físicamente. Internet suele utilizarse únicamente para enviar y recibir. Todas las demás acciones de búsqueda, clasificación de mensajes o redacción se hacen en local, por lo que se trabaja mucho más rápidamente. Además, permite gestionar varias cuentas en un mismo entorno. 5. Virus por correo Los virus son programas que realizan acciones no deseables, como la recopilación de datos o provocar un comportamiento inestable en el equipo. Evolucionan rápidamente y cada vez más se crean virus que pueden contagiar todo tipo de dispositivos, incluso tu móvil. Por eso, es conveniente tener un antivirus actualizado y no abrir correos de desconocidos. Si utilizas un programa gestor de correos, es recomendable configurarlo para que no muestre una vista previa de los mensajes. Así no abriremos un correo infectado sin querer. 6. Spam o correo no deseado El spam o correo no deseado son mensajes de publicidad de remitentes desconocidos a quienes no has proporcionado directamente tu correo. Está bastante controlado por los principales servidores de correo y se emprenden acciones legales contra las personas o empresas que realizan este tipo de envíos masivos. Aún así, debes tener en cuenta a quién proporcionas tu dirección de email para poder evitarlos. No conviene que la publiques libremente por internet en lugares donde cualquiera pueda leerla. No respondas a ningún mensaje de spam. Puede que rastreen que tu dirección es válida y te envíen todavía más publicidad.